Buenos días, el motivo de este video es para explicar la guía número 7. Al principio de cada ítem hay ejemplos como resolver los ejercicios. Acá debes expresar en fracción y división. 2 tercios es igual a 2 dividido en 3. El 2 es la cantidad de veces que pinto y el 3 es las cantidades que está trozada hasta circunferencia. Acá hay un ejemplo de cómo puedes resolver el ejercicio número 3. Debes transformar las fracciones a decimal. Se divide el número de arriba por el de abajo. En la parte derecha están las respuestas. En el ejercicio número 4 te doy una serie de datos donde tú tienes que responder estas 5 preguntas. En el ejercicio número 5 tienes que pintar de acuerdo a lo que te estoy pidiendo. Por ejemplo, en el número 1, un medio. Aquí tengo que pintar solamente una vez. En este otro ejemplo, un tercio, pinto solamente una vez. Acá tendría que pintar 3, 2 y así todos los ejercicios son iguales. Acá tienes que relacionar el gráfico con la fracción. 2 tercios. El numerador te indica las veces que está pintado y el denominador o el número de abajo te indica las veces que está trozada la circunferencia. Dejes unirlo con una línea. Y por último, tienes ejercicios enfocados con alternativas. Son 7. Abajo tienes link de apoyo. Esperando a que se encuentren bien.